Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Bella al Instante. Mi nombre es Sandra Palomino, psicóloga y asesora integral de imagen personal. Hoy vamos a hablar de un tema que les interesa a muchas personas y es cómo es el rol de las mamás y el cuidado de la imagen. ¿Qué tiene que ver ese asumir el rol de mamá pero a la vez poder cuidar la imagen personal? Las invito a todas, así estén, embarazadas, en periodo de maternidad, de lactancia, estén en su licencia de maternidad, a que cuiden su imagen. Más allá del rol de mujer, del rol de mamá, también hay otros roles importantes a desempeñar y ese rol de mamá trabajadora, de mamá también empresaria muchas veces y digamos un rol más empoderado también exige el cuidado de la imagen. También porque deben cuidar su apariencia física, su autoestima, mejorar muchos aspectos a nivel interno. Entonces, recordemos, todas las personas debemos conservar un equilibrio en todas las áreas, a nivel personal, familiar, afectivo, a nivel financiero, a nivel de pareja, a nivel social. Entonces, cuando empieza a existir un desequilibrio en alguna de esas áreas, esto es como una ruedita que se va pinchando en algunas áreas y no está bien. Lo ideal es mantener un equilibrio en todas las áreas. Entonces, las invito a no olvidar que porque son mamás van a descuidar su imagen. Eso le pasa a muchas personas de manera consciente o inconsciente, digamos, se van olvidando un poquito de ellas mismas. Las invito a que de verdad tengan muy presente el tema de la imagen. Dentro de eso vamos a hablar de temas de autocuidado, de cuidado de su imagen física, de tener hábitos saludables, de no descuidar el pelo, las uñas, el cuidado del rostro, el cuidado de la piel. Para esto es necesario mencionar que, por ejemplo, hay muchas personas que quedan un poquito más gorditas después de haber tenido a su bebé y esto las hace sentir muy mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar inmediatamente buenos hábitos de alimentación, hacer algo de ejercicio dentro de lo posible y a cuidarse muchísimo y a quererse muchísimo. Por ejemplo, cuando ya hay un tema de sobrepeso que definitivamente pues hay que aceptarlo, asumirlo y empezar a trabajar en el tema, lo que no deben hacer es como sumar más volumen a la figura. Es decir, mientras que están en el proceso de bajar de peso y de acomodar nuevamente su cuerpo, lo que deben hacer es ayudarse a través de las prendas, de vestir. Muchas mujeres empiezan a utilizar prendas demasiado amplias, prendas oscuras, porque la creencia es que todas las prendas negras adelgazan, pero no siempre es así, porque puede ser que estés utilizando un color muy oscuro, vestidos negros, blusas negras, pero por el contrario te está haciendo ver muy distante, te está haciendo ver aburrida o muy seria o con poca motivación. Hay que tener mucho cuidado con el color de la prenda y el diseño de la prenda. Preferiblemente evitar cosas que tengan resortes, colocarlos en sitios del cuerpo donde exista más volumen, por ejemplo, evitar estampados demasiado grandes en zonas, por ejemplo, si es el abdomen que está con mayor grasita acumulada, pues evitar ese tipo de estampados demasiado grandes. Lo otro que les decía era utilizar más líneas verticales que líneas horizontales. Las líneas horizontales ensanchan y acortan la figura, ensanchan, digamos que de manera la persona se puede ver más gordita y se puede ver más bajita. Las líneas verticales por el contrario me van a ayudar a estilizar y a que las piernas o el torso se me vean más largos. También otro aspecto a tener en cuenta son los accesorios. Muchas veces las mujeres se olvidan de que en algún momento usaban accesorios, utilizaban mucho color, cuidaban mucho su pelo y en ese momento se restringieron únicamente a su rol de mamá, que es muy lindo, muy interesante asumir ese nuevo rol en la vida, pero no olvidar el hecho de ser mujeres. Por ese motivo las invito nuevamente a continuar cuidando su figura, a quererse muchísimo y además porque el estado de ánimo se ve alterado. Es decir, hay personas, hay muchas mujeres que caen en cierta depresión y que es necesario buscar una ayuda profesional también y la asesoría de imagen va a servirles bastante a la hora de recuperar sus figuras, su autoestima, de verse mejor, de sentirse mejor y de estar preparadas para cuando regresen al medio laboral. Precisamente, cuando regresan al medio laboral es cuando más sufren un poco porque no saben qué ponerse, porque la ropa no les queda bien, porque no se han cuidado lo suficiente y no se sienten bien para estar bien presentadas en la oficina. Entonces, digamos que es un proceso de acomodación, de ajuste, que les va a servir para que cuando regresen al medio laboral y enfrentarse a nuevos retos y situaciones, pues que estén preparadas y no sientan todo el estrés que genera desempeñar el rol de mamá, el rol de mujer que trabaja y que tengan o no el apoyo de seres queridos, pues deben asumirlo. Entonces, las invito a mirar mi página www.asesoriadeimagen.com.co, mis redes sociales sandra.asesoría de imagen, Facebook e Instagram. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.